¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Cris Cras Cris! Soy Rayo el Gallo y hoy os traigo una manualidad para celebrar el Día de Andalucía. Vamos a aprender a hacer estas marionetas con los trajes típicos andaluces. ¡Comenzamos! Necesitaremos cartulinas, rotuladores, un lápiz y unas tijeras. Comenzaremos dibujando un círculo en la parte superior y un triángulo debajo. Cuando tengamos esta forma podemos añadir detalles como la cara, los brazos o las piernas. Después repasaremos todo con un rotulador negro y añadiremos los últimos toques. Yo estoy haciendo un señor cordobés. Después le daremos color con nuestros rotuladores. Podéis colorearlo como queráis, pero también podemos buscar modelos de los diferentes vestidos y atuendos andaluces. Cuando esté todo bien coloreado vamos a recortarlo con las tijeras, si no sabéis, pedid ayuda. Cuando esté todo recortado vamos a hacer dos agujeros para introducir nuestros dedos en las piernas. Podemos hacerlo con una máquina de hacer agujeros o con unas tijeras. Y así de sencillo hemos creado nuestras marionetas con trajes regionales. Espero que os guste, ya solo tenemos que empezar las fiestas y celebrar el Día de Andalucía. Yo ya me he vestido para la ocasión, ¿y tú? Espero que os haya gustado. Muchas más manualidades para niños y niñas en Cric Cracky. ¡Os esperamos! Si queréis ver más tutoriales como este, dadle a like y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comentar. Os esperamos en nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!